Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el objetivo de Nintendo, claro, 50 millones de Nintendo Switch en 2019 Y es que Nintendo planea que en las manos de los consumidores haya aproximadamente 50 millones de Nintendo Switch Para finales del próximo curso fiscal, abril de 2019 Fuentes de Wall Street vía Game Industry aseguran que Kimishima, el presidente de Nintendo Planea elevar la cantidad de consolas fabricadas el próximo año fiscal De hecho quieren producir 30 millones de Nintendo Switch el próximo curso fiscal El objetivo es evitar que haya problemas de suministro de la consola Como lo que hemos visto aquí en Occidente y sobre todo en Japón Actualmente la compañía japonesa está fabricando unas 2 millones de Nintendo Switch al mes El nuevo plan supondría un incremento de 500.000 unidades más en el mismo periodo A finales de septiembre Switch ya había distribuido 7,62 millones de unidades Las previsiones de Nintendo son haber distribuido 17 millones de consolas para el final de este año fiscal Para ellos distribuir es vender, así que esto que quede claro Porque para ellos distribuidas es como vendidas porque al final las que las compran son las tiendas Y luego las venden, ¿no? Lógicamente Pero para ellos distribución es prácticamente vender, por lo tanto son unos grandes números Por lo tanto para finales del próximo curso fiscal habría 50 millones de consolas La anterior consola de Nintendo Wii U distribuyó menos de 14 millones de consolas Wii tardó más de 3 años en llegar a los 50 millones Por lo tanto esto sería un auténtico récord para la propia Nintendo Por lo menos sus previsiones son muy alentadoras, ¿no? Es para estar contentos Muchas gracias a todos por estar ahí Like favoritos, seguimos informando Compartir la información Suscribiros con campanita desde ordenador Y desde móviles Seguirnos en nuestras redes sociales aquí en la descripción Hasta la próxima gente Chao ¡Gracias!